Acqua dio instrucciones para que se ejecute el protocolo de alerta máximo por riesgo de incendio. Aparentemente la situación es bastante complicada, vamos a ver cuánto. Voy a consultar y saludar al ingeniero Luis Chemes, él es el director de manejo de fuego y emergencia ambiental del Ministerio de Ecología. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tan grave es la situación, por lo menos hasta ahora? Vemos que hay tormenta, no sé cuánto va a llover y cuánto va a incidir el clima de hoy o el tiempo de hoy en esta situación, pero cuénteme, por favor. Bueno, teóricamente la situación, no, teóricamente no, prácticamente la situación está controlada en toda la provincia. El gobernador dio la alerta máxima, se dispararon todos los medios disponibles que tiene el gobierno provincial y en forma conjunta también se incorporan los consorcios privados. La provincia no es ajena a todo lo que pasa en la frontera, pero tenemos en nuestra provincia una alerta máxima. A partir de la resolución 310 del año en curso, está totalmente prohibido la quema y el uso del fuego en la provincia mientras duren estas condiciones. No quiere decir que esta situación se interrumpa por la presencia de algunas lluvias. Esto el gobierno provincial va a permitir el levantamiento de dicha medida en tanto y en cuanto todas las condiciones climatológicas y la organización así lo permitan. Yo me estoy refiriendo a la quema controlada, lo que comúnmente se denomina rosado por la habitación de suelos que se realizan en los medios rurales. También se suma a esto la situación urbana, la quema de basura, que son los bomberos de la policía y los bomberos voluntarios los que acuden continuamente. Que quede claro que no es solo para incendios rurales y forestales, sino la quema y el uso del fuego para cualquier actividad. Ingeniero, quiero preguntarle si esto tiene que ver directamente con lo que está pasando en Brasil o con una situación propia, digamos, de sequía y de falta de lluvias aquí en la provincia. Las condiciones climatológicas, si bien son semejantes en casi toda América Latina, pero cada localidad tiene una situación distinta, pero son similares en el fondo, como por ejemplo la falta de lluvia, el descuido, y partiendo de la base que los incendios son provocados por el hombre. Y pensional, por descuido, más del 98%. En lo que ocurre en América Latina se conjugan un montón de elementos que incluyen, es mi opinión personal, cuestiones políticas, habilitación del suelo para el gran avance que tienen las fronteras agropecuarias, y en la sumatoria tenemos a Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, con casi una superficie de la provincia de Misiones, en un estado deplorable. Lo que sí, las consecuencias que va a tener eso, es inmedible en este momento, pero ya en Asunción, por comunicación telefónica con gente de allá, tenían problemas de garganta, había presencia de humo en distintas zonas. O sea que eso supuestamente viene para acá, digamos. Va a depender de los vientos. Eso va a depender de los vientos. Así que estamos, sigue la alerta máxima, el gobernador ha tomado esa medida, en forma conjunta con todas las fuerzas, como dije al principio, disponibles, destinadas para ese fin. La gente ha tomado conciencia, es un problema global, las consecuencias todavía están, es una intriga, pero sí se pueden medir estimativamente que va a ocasionar muchísimos problemas, no sólo a la fauna, a la flora, a las personas, y está ocasionando a los pueblos originarios, tanto en Paraguay, Brasil y Bolivia, un serio problema de desplazamiento. Sí, porque había en realidad una versión muy fuerte que decía que en cualquier momento comenzaríamos a tener humo del Amazonas en el norte de la Argentina, y bueno, muy particularmente en esta zona, ¿no? Claro, lo que hay es en la zona de Salta, frontera allá con Bolivia y demás, hay una presencia de humo, pero obedece, obedece según los datos recibidos, a alguna quema que se está realizando dentro del país. Pero todo está sujeto al movimiento de los vientos, y según información recibida, lo que es el Amazonas estaría controlado, no quiere decir que no siga ardiendo, sino que estaría delimitado para evitar una mayor expansión, pero si no se cuida y si persiste toda esta situación climatológica, se hace cada vez más difícil. Pero la provincia de Misiones disparó, como usted lo dijo, todos los elementos materiales y humanos disponibles, y estamos en alerta máxima. Totalmente prohibido el uso, la quema y el uso del fuego como cualquier herramienta. Aunque parezca inocente, aunque el vecino esté juntando las hojas. No hay que subestimar nada, los vecinos en el Posadas Antiguo quemaban la basura, la porra y la basura, y venía un viento y se produce un desmadre. Hoy zonas donde antes era campo, acá en la ciudad de Posadas, y usted mismo lo sabe, hay asentamientos grandes, cantidades de barrios con mucha presencia humana, son miniciudades periféricas, cercanas a un tipo de vegetación que es muy peligrosa, como es el caso de los pajonales, y ante el menor discuido con todo este tipo de situación climatológica, no se va a poder controlar. O sea que es totalmente, hay que estar totalmente atento y que cada vecino, en el caso de la urbe, es que cada vecino sea un guardián de la situación, porque el daño es muy grande si se produce un incendio, por más que se lo sofoque a tiempo. Bien. Ingeniero Luis Chémez, gracias por estos minutos. Muy amables. No, gracias a ustedes por ocuparse y en difundir esta situación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ingeniero Luis Chémez, director de Manejo de Fuego y Emergencia Ambiental del Ministerio de Ecología, con este dato que daba hace un ratito, que en Asunción ya hay personas con molestias, que están sufriendo las molestias en la garganta y demás, y en las vías respiratorias, por el humo que proviene de los incendios del Amazonas. No hay certezas de que ese humo llegue aquí, pero bueno, va a depender del viento, obviamente, decía Luis Chémez. Y por otra parte, bueno, ya lo escuchaste, absoluta y totalmente prohibidas las quemas en todo el territorio provincial. Latimos en radio en cada palabra, en cada canción. Red Ciudadana 96.1 Radio Para los que aman la radio WhatsApp 3764 145798 B